Hola, soy Michi, la de las fotocopias, y quisiera hablarles de algo, de nosotros, de la mayoría de las personas en esta prepa. Yo no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que todos somos iguales. Bueno, no, no es bien. Todos somos diferentes. Hay personas altas, chaparras, gordas, flacas, güeros, morenos, vegan, gluten free, los que se comen una cucharada, la mayonesa, y está bien, está bien. Pero eso de que unos valen más que otros por cómo se ven. ¿Quién lo dijo, eh? Págalo, chape. Yo, en la prehistoria, hubiera sido una Venus. Vale, pero menos. Pero menos. Y es por eso que hoy quiero invitarlos a ustedes, a los invisibles como yo, a conquistar la fuente. Ay, ahí no vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!